Va, a ver, ¿por qué mal llamados velocímetros? A ver en lo que llegan. Total, voy a empezar al revés. A ver, en la clase del día de hoy vamos a ver velocidad y muchas cosas, pero ¿por qué mal llamado velocímetro? Porque entonces tú supónse que es una carretera desde arriba o una pista. Entonces, pues, están viendo la carrera por la tele y luego ponen en la parte de algún abajo o arriba de la pantalla un numerito que indica la velocidad. Entonces, en ese momento deberían de parar al locutor y decirle, no es cierto, ese numerito no es la velocidad. Porque por ahí dice, por ejemplo, ¿no? Suponte que es un coche muy rápido y en un lugar donde se pueda y tiene este numerito. Pero entonces suponte que tú sabes que el auto va en ese momento aquí y entonces aquí te dice, va 315 kilómetros por hora. Es un auto muy rápido, de esos que salen en las carreras. Muy bien. Y entonces, fíjense. Vamos a jugar con el significado de esto. 315 kilómetros por hora. Eso lo que quiere decir es que, hipotéticamente, si no cambiaran las cosas y de repente borras la pista y dejas que este coche se siguiera moviendo durante una hora, entonces recorrería 315 kilómetros, que es lo que dice el compañero. ¿Sale? Esa es la interpretación de la medida de la velocidad. Pero entonces ahora yo les digo, bueno, sabes que va aquí, ¿vale? Y de repente borra la pista. Y entonces tienes ese punto ahí. ¿Vale? O sea, para que sientan por qué esa información está incompleta. ¿Vale? Les pongo este punto aquí. Y luego, les digo, una hora después está a 315 kilómetros. ¿Vale? ¿Dónde pintan la posición del punto después de una hora? ¿Sí me entendieron la pregunta? Sí, pero después de los 315 kilómetros. Ajá, ok. Pasa y pinta la posición después de una hora. Pero si se supone que usted borraba la pista. ¿O cómo? ¿Sí? A ver, este punto, sabías que tú ibas viendo la tele, sabías que este punto iba aquí, y de repente, esta es la información que tenías en la pantalla, y de repente digo, ok, mira, olvida la pista, sabes que ese punto está aquí. Después de una hora, sabes, porque eso es lo que significa este número y todo, que debería estar a 315 kilómetros. Entonces, ¿dónde estaría? Relativamente, después de 315 kilómetros. Ah, sí, pero a ver, suponte que estás aquí en un mapa. Ajá. ¿Dónde pinta? A ver, se supone que son 315 kilómetros respecto de este punto. ¿Dónde lo pintas? Dependería de dónde se haya movido, si se ha que tuviera una dirección. Ajá. Sí. Ok, entonces, depende cómo se haya movido que tuviera una dirección, y yo les digo, a ver, sí. Muy bien, pero aquí este numerito es lo único que tienen. 315 kilómetros. ¿Cuántos puntos en el pizarrón están a 315 kilómetros de este? ¿Cuáles son? ¿Cuántos? O sea, si es una circunferencia. Una circunferencia. Ah. Entonces, imagínate, de aquí a acá, son 315. Entonces, pinta la circunferencia. Esa circunferencia, muy bien. No importa que quede mal pintada. Ahí está. Entonces, este numerito no les dice dónde va a estar. ¿Sale? Y entonces, este numerito no te dice para dónde vas a moverte. Sí, o sea, eso lo es relativamente... O sea, en realidad, no creo que cuando en la T aparece eso, lo que están diciendo es qué tan rápido va a pasar. Es decir, no su rapidez. Pero ya no sabes a dónde está yendo. Ah, bueno. Entonces, gracias. Entonces, esto no es la velocidad. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la velocidad sí te indica hacia dónde te estabas moviendo. Entonces, a ver, nada más para empezar a quedar de acuerdo. A este número, justo lo que le hace falta es decir a dónde apunta la dirección. ¿Sale? para que puedas decir que daste 315 kilómetros después de una hora en tal dirección. ¿Me entendieron eso? Entonces, por ejemplo, a ver, supónganse que... A ver, por eso les borré la pista. Si vuelves a poner la pista, la dirección chida sería esta. La de la recta tangente. Entonces, fíjense. A ver. Yo podría pintar una circunferencia de tamaño 1. ¿Vale? Y entonces, si en esa circunferencia de tamaño 1 pinto un vector en esta dirección, ahí está. Pasa. Entonces, este vector de tamaño 1, si yo lo multiplico por este número, se vuelve un vector de tamaño 315. ¿Sí? Vamos a suponer que este es de tamaño 1 con este, un kilómetro, o sea, de tamaño 1 kilómetro, por ejemplo. Entonces, cuando tú multiplicas por este, este vector ya te queda un vector sote. Pero entonces, este número es solo un número que no te indica dirección y la velocidad debe de traer la dirección en la cual se estaba moviendo. ¿Vale? Ahora, voy a usar, miren, pero se acaban de llegar por estarlos esperando. Ahora empezamos al revés y a ver ahorita qué hago, ¿verdad? Pero entonces ahorita voy a seguir al revés y para que vean que esto puede ser medio caótico, la enseñanza de las matemáticas si llegan unos minutos después. Ahora empezamos, este, ¿va? pero se puede. Miren, estábamos viendo por qué el instrumento que trae el coche en el tablero, ya sea el coche de calle o el numerito que ponen en la pantalla cuando están viendo las carreras, no debería de ser llamado velocímetro. Y entonces la idea es que la velocidad te debe de indicar qué tan rápido te mueves pero también en qué dirección. y entonces lo que dijimos es imagínense que tienen esta carretera o esta pista si lo quieren ver como de las carreras y entonces cuando vas en un cierto momento traes un cierto numerito y entonces lo que yo les decía es para que entiendan la trampa sabes que vas por este punto lo pongo aquí pero borro la pista y entonces sabes que el objeto estaba pasando por ese punto con esa velocidad y entonces eran 315 porque supusimos que era una pista y entonces eso quiere decir que si continuaras viajando con este numerito imagínate que se pone en pausa ese numerito si se pone en pausa pues después de seguir una hora estarías a una distancia de este de 315 kilómetros ¿están de acuerdo? eso es lo que dice la velocidad pero pasó un compañero y les dije bueno ¿dónde estaría el punto a 315 kilómetros? y no hubo respuesta ¿por qué? porque este numerito no te dice en qué dirección entonces ¿qué pasa? que podrías tener una circunferencia en el plano a 315 kilómetros de radio y cualquier punto cumpliría que está a 315 kilómetros entonces le hace falta decir a este numerito ¿para dónde? ¿sale? entonces ¿cómo si sería la velocidad? si sería la velocidad si tuvieras este numerito y un relojito ¿sale? ¿si me entienden? y entonces en este relojito que fuera cambiando la dirección y entonces este lo que te va a decir es combinado con la dirección del relojito que lo pueden ver como una manecilla de tamaño 1 lo multiplicas por esto y entonces ya te da un vector y te dice dónde acabaría una hora después ¿están de acuerdo? ahora dense cuenta de que eso es suponiendo que la pista es plana ¿si me entendieron eso? porque han visto en algunas espero que se acuerden o si no se lo imaginan o en alguna carretera pues que si no es plana o sea pues de repente vas así pero de repente llegas a cierta parte y entonces este relojito sería insuficiente ¿si me entienden? porque insuficiente porque a ver si yo nomás me muevo aquí restringido al plano del piso entonces si con ese relojito me voy moviendo en alguna dirección y ya el armé pero si entonces de repente voy en una carretera donde llego a algún lugar y de repente ya voy bajando pues entonces el plano del relojito ya se inclinaría y sería otro ¿me entienden? o sea para cubrir todas las posibles direcciones ya en un espacio tridimensional o si quieren imagínense la trayectoria de un avión si quieren de esos de de esos muy rápidos ahí de de los aviones estos de guerra o en fin entonces ahí es una esta curva estaría en tres dimensiones entonces igual podría tener un numerito el avión y ese numerito les va a ir dando la rapidez con la que se mueve pero no es la velocidad porque haces la misma pregunta a ver imagínate que el avión iba aquí y decía en lugar de 315 3.000 ¿sale? y entonces eso quiere decir que si el avión siguiera caminando una hora estaría 3.000 kilómetros pero para allá o para allá o para allá y ahí ya en lugar de ser un círculo ¿qué sería? una esfera y entonces tendrías ahí que dibujar un vectorcito unitario en esa esfera a ver lo voy a poner hacia otro lado ¿vale? bueno entonces así para los compas ¿qué es la velocidad? la velocidad es agarras este vectorcito unitario de dirección y luego le echas encima este número que te da el mal llamado velocímetro ese número es el tamaño del vector velocidad y entonces como mañosamente lo estoy tomando este unitario lo multiplico por ese y entonces ya lo hago el vector velocidad ¿sale? entonces este pues está en un porcentaje grande de la población en México y en el mundo mal entendido este concepto porque es el velocímetro te dicen y no es cierto ese aparato debería ser llamado rapidímetro ¿sale? entonces la velocidad es un vector B que lo puedo interpretar como un vectorcito U le voy a poner U por unitario ¿sale? este vector está en la esfera de tamaño 1 y va a estar multiplicado por un número real ¿sale? y ese número real le va a dar el tamaño adecuado si el avión iba muy rápido pues entonces hay que multiplicar por un número muy grande si estuviera en reposo es por cero ¿sale? y aquí este podrías pensar que es negativo pero si es negativo entonces te podría decir que escogiste mal el LU ¿no? o sea porque si fuera negativo entonces te voltea esto al final entonces no lo escogiste bien entonces si escoges bien el LU sería cero o positivo ¿sí me entendieron? entonces aquí por ejemplo sería este 315 ¿vale? entonces la rapidez a ver si yo ya les dije todo esto ¿cuál es la definición de rapidez? yo les pregunto oigan ¿cuál es el tamaño de este vector si sabían que el tamaño de este es 1? este vivía en la esfera de radio 1 entonces su tamaño es 1 y si lo estiran por un factor 315 al final ¿qué tamaño queda? 315 entonces este numerito es el que aparece aquí ¿vale? ¿cómo se define la rapidez? es el tamaño de la velocidad y ya en general podrían ponerle así B y luego aquí a la rapidez este le pueden poner una notación hay varias notaciones posibles este es un vector tiene un cierto tamaño y cuando le ponen dos barras así es como el tamaño es el tamaño de B por el vector U y este ya es un número ¿vale? o sea esas dos barras es el tamaño de un vector entonces a ver por ejemplo si tienen el vector a ver les voy a hacer un ejercicio de aquí a acá mide 3 de aquí a acá mide 4 ¿sale? entonces tienen un vector que va de aquí a acá ¿vale? este vector le voy a llamar B ese vector B sería 3 coma 4 ¿vale? supónganse que este es un vector velocidad le puedo poner así si quieren la flechita este ¿quién es el tamaño de este? o sea nomás para que vean cómo calcularlo pues lo que tienen que hacer es usar un teorema mencionado en la clase anterior ¿cómo calculan el tamaño de este vector que va de aquí a acá? con Pitágoras entonces Pitágoras les dice que el tamaño debe entonces si este fuera un vector que en algún momento llevaba el coche en su movimiento entonces podría ser un vector velocidad y entonces ¿cómo calculan el tamaño? pues por el teorema de Pitágoras este es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado ¿sale? eso es el cuadrado de la distancia de la diagonal por Pitágoras que es esto si yo no quiero el cuadrado de la distancia sino solo la distancia este 3 al cuadrado más 4 al cuadrado te da 3 al cuadrado 9 4 al cuadrado 16 más 9 25 entonces entonces este sería el cuadrado de la distancia o sea es despejar en el teorema de Pitágoras así tienes A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada aquí estoy en este paso donde C cuadrada es 25 si yo quiero solo C pues tengo que sacarle despejo y te queda esto y entonces aquí y entonces este sería 5 y bueno es así como un ejemplo vale ahora donde viene el cálculo el cálculo viene fíjense el cálculo viene en la vida real ustedes ustedes se suben al coche ya sea que ustedes lo vayan manejando o que vayan de a bordo del coche sin ser el piloto los mal llamados velocímetros a ver podemos ya decirles de ahora en adelante rapidímetro donde viene el cálculo el cálculo viene cuando te subes y esto varía ahí está el cálculo diferencial y entonces para la gente que luego luego hasta comentan los videos oigan y no dan ninguna aplicación y entonces es chistoso porque o sea a lo mejor no se habló de ninguna aplicación explícitamente pero las aplicaciones nomás basta que abran los ojos y el cálculo está en todos lados porque cada vez que se suben al metro o al pesero o a su bici aunque la bici a lo mejor no tiene uno de estos pero si le pones la aplicación fulana de tal ya tiene uno de estos entonces te empiezas a mover y este se mueve entonces ahí ya está el cálculo ahora quieren que los convenza de eso antes de usar el cálculo en la secundaria ustedes usaban unas fórmulas y esas fórmulas eran velocidad es igual así les ponía ¿no? ¿vale? esta fórmula solo se vale cuando el movimiento es lo suficientemente aburrido para que este numerito como sea o sea esa fórmula de la secundaria no vale siempre es más casi nunca yo mejor te pregunto como quiero que me respondas a mí ¿cómo tiene que ser este numerito para que si valga la fórmula? constante entonces tú me dices para el movimiento de la velocidad de la luz no vale pues si si vale porque la velocidad de la luz es constante pero si tú usas un coche y está parado pues va a ser una película muy aburrida porque si está parado y quieres que se valga eso entonces ya esto es cero y ahora si haces trampa y va pasando un coche no muy rápido y te avientan y ya iba 10 kilómetros por hora de todas formas va a estar muy aburrido porque esto está en 10 para que esto se valga o sea a ver ¿cómo se llamaba el movimiento que estudiaban cuando veían estas fórmulas? eso movimiento rectilíneo uniforme entonces fíjense lo chafa de este movimiento lo aburrido no se vale este ¿por qué? por esta parte ¿vale? ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo que ya hizo ahí ya se volvió muy aburrido todavía te puedes subir a un coche pero voy derecho y no te quitas y no o sea no puedes dar vuelta ¿vale? pero todavía está peor este uniforme ¿qué les dice? ¿qué es constante? ¿quién? la velocidad es constante la velocidad ¿vale? pongan atención a lo que les voy a preguntar ¿cuántos posibles? a ver esta es una pregunta profunda ya el guión de la clase ya vamos en otra dirección a ver ahorita no importa ¿cuántos movimientos rectilíneos uniformes hay? es una pregunta profunda déjenles ayudo supongan que viven en una recta ¿cuántos movimientos uniformes rectilíneos hay? uno los demás ¿qué opinan? es uniforme y el recto ok ¿alguien opina algo diferente? es que dependiendo de la velocidad de movimiento eso dependiendo de la velocidad entonces para todos los que dijeron uno les podría decir que su respuesta fue como a toda la recta le quitan un punto y eso fue lo que tomaron en cuenta y se les fueron todos los demás puntos de la recta ¿me entendieron o no? a ver el punto de la recta que están quitando es el de la velocidad de su único movimiento ¿qué velocidad? ustedes dijeron solo uno ¿qué velocidad? bueno no tú dijiste el tema ¿qué velocidad les gustaba? pues escojan una 10 kilómetros 10 bueno ese es uno pero ¿y ya? y si alguien hubiera escogido 8 ¿quién tiene más razón? ¿y si alguien hubiera escogido 5? bueno entonces ¿cuántas posibles velocidades hay? muchas ¿cuántas? a ver la velocidad por eso les dije están en una recta ¿vale? y entonces fíjense realmente la velocidad cuando vives en una recta va a ser un vector y ese vector puede tener distinto tamaño y ese tamaño lo caracterizan con un número real entonces puedes tener tantas velocidades como números reales ¿lo ven? fíjense si ustedes hacen este juego para un habitante de la recta a ver ¿cuál era ese juego? el juego era tomar todas las posibles direcciones si tú vives en una recta ¿cuáles son las posibles direcciones? dos dos o sea fíjense que aquí están dibujando la esfera del mundo o sea esta es la esfera o la circunferencia del plano ¿qué es eso de la esfera? es el conjunto de puntos que están a distancia uno en el plano es una circunferencia aquí es una esfera el balón de fútbol pero solo la cáscara y aquí serían solo dos puntos y entonces eso es lo que les dice es a ver escoge una posible dirección y luego le avientas la rapidez encima ah bueno si escoges este para acá sería un movimiento para allá y luego escoges la rapidez que dijimos que si escoges bien esto sería cero o positiva ¿vale? y si escoges para acá sale pues también cero o positiva ahora tú puedes agarrar y decir a ver olvídate de escoger bien yo tengo un vector unitario y entonces se puede ser si el número que le afecta de este lado si es positivo va para allá y si es negativo va para allá ¿va? es equivalente lo que estamos diciendo lo que quiero que vean ¿cuántos posibles movimientos hay rectilíneos uniformes en una recta? si tantos como números reales ¿sale? y es más denme chance esto que les voy a decir es una idea de ecuaciones diferenciales voy a intentar pintarlos todos en el pizarrón miren voy a pintar aquí la recta donde se va a dar el movimiento y voy a pintar acá un espacio adicional donde me va a dar el tamaño de la velocidad entonces dijimos que la velocidad iba a ser un número real imagínense que este es el número real que puede ser la velocidad entonces por ejemplo de aquí a acá es uno ¿vale? y entonces fíjense voy a decirles dibuja una recta aquí y entonces de aquí a acá es uno y entonces en esa recta quieres ver el movimiento con esta velocidad entonces sería un movimiento que pasa por aquí y va para acá este lo volteas así y entonces vas aquí moviéndote con velocidad constante hacia la derecha tamaño 1 ¿si me entendieron? ahora si te vas al 2 pones esto hasta acá ¿vale? entonces ¿cuál es la diferencia entre el movimiento de acá y de acá? ambos son movimientos en la recta es como si tuvieras la recta donde se va a mover a esta altura y a esta altura ¿sale? y entonces este movimiento la diferencia con este sería este imagínense que es una película a ver me va a salir difícil porque está difícil imaginarlo tiene pausa y entonces este iría más rápido que el otro cuando le ponen play pero pues pueden tener el de tamaño 3 ¿están de acuerdo? y el de tamaño 3 a ver pongan atención en esta idea si yo pinto aquí la función f de x igual a x estas son iguales a estas y entonces la de tamaño 3 sería nada más llegar hasta acá y entonces aquí tienes tres movimientos rectilíneos uniformes ¿no? ahora date cuenta de que si te vas hacia abajo entonces esta iría hacia acá ¿sale? entonces tendrías ahora un movimiento que va hacia allá ¿si o no? y luego aquí este aquí está el de 2 ya dejen pinto unas que otras más y ya ahí está si quieren el de 3 ¿vale? bueno ahora están viendo geométricamente todos los movimientos rectilíneos uniformes como tantos como reales bueno pon el dedo aquí en esta recta azul va a ser la velocidad donde lo pongas te vas hasta aquí esta es la recta 45 donde lo pongas te vas hasta acá y aquí pintas un vector y ese va a ser el vector velocidad y entonces tienes un movimiento en la recta con esa velocidad ahí están todos los movimientos rectilíneos uniformes ¿va? oigan ¿no les gustó ver todos los movimientos rectilíneos uniformes? ¿si les gustó o no? bueno eso está profundo ahorita les voy a preguntar y se los voy a dejar para que lo piensen oigan falta uno que visualicen uno este ¿qué onda? ese está estático entonces justo es aquí donde intersectas el cero y entonces la velocidad es así entonces cuando tú le pones play a la película este güey se queda aquí no se mueve y justo es el que separa el comportamiento de moverse para allá del de moverse para acá ¿si me agarró un onda? ahora les voy a hacer una híjole es que ya no sé para dónde ir hay muchos lados así este bonitos a dónde ir ¿no? y como fíjense voy a cambiar este mundo por este este mundo que era una recta lo voy a cambiar por un mundo de una dimensión pero tantito más divertido lo voy a cambiar por este es una circunferencia en el plano ¿va? pues ahora son habitantes de ese mundo ¿qué sería un movimiento rectilíneo uniforme? o sea nomás para que vean que en serio eso está está profundo o sea a pesar de que es muy limitado el hecho de cambiar y decir oye piensa en este movimiento que era muy sencillo de la secundaria en otros lados ya puede ser a ver aquí ¿cuáles serían los movimientos rectilíneos uniformes? el chiste es que ustedes tienen que pensarse que viven en este mundo a ver lo pinté en perspectiva a propósito si quieren primero lo pinto así ¿vale? y si quieren primero imagínenselo como si fuera un reloj entonces para que tenga que ver con eso estos movimientos tienen que ir girando de una manera especial así como ahí se movían de manera especial ¿si me entendieron? o sea tienen que dar por decir algo tanto número de vueltas en una unidad de tiempo pero eso debe de ser siempre entonces van a ser movimientos en un círculo pues que tengan que ver con eso uniforme ¿no? ¿han oído el número de revoluciones por minuto? es como ¿qué tanto gira por ejemplo un motor? un motor miren si les están gustando las clases de matemáticas en un motor hay muchísimas matemáticas muchísima física muchísima ingeniería entonces para los que quieran aplicaciones agarran un libro de motores de combustión interna y en fin bueno giran y entonces por ejemplo los coches de carreras en algunos traen aquí revoluciones por minuto y dependiendo de la época y del motor pero dan muchas revoluciones por minuto a veces más de 10 mil a veces en algunas épocas más de 12 15 en fin dependiendo del motor pueden dar muchas revoluciones bueno el análogo ahorita regreso al mundo el análogo en los motores a esto de que fuera uniforme es que siempre vieras que el motor va a 5 mil revoluciones por minuto y no cambia entonces donde está el cálculo ahí de nuevo cuando empieza a cambiar bueno entonces imagínate que tú eres un habitante que eres un puntito y vives solo en el círculo cuantos posibles movimientos hay a ver si me entienden esto pues es como esto mismo pero ahora enróllenlo a ver a que me refiero con enróllenlo es como si fuera el tapete esto ya lo habíamos visto en alguna clase cuando veíamos las funciones trigonométricas les decíamos oigan es que como que se repiten y les decíamos si la ven en el círculo entonces eso que se repiten nomás lo pintan una vez ¿sale? ¿sí o no? así como se repite ese sonido este ¿va? a ver ¿qué quedaría? pues entonces a ver ya nada más esta línea la pueden poner aquí ¿sí o no? ¿qué pasa? a ver ahí ¿cómo determinar el sentido de dónde vas? porque si estás en el círculo independientemente del punto en el que estés como que no sabía decir si estás yendo hacia adelante o hacia atrás Ah, pero tú convienes No importa, tú convienes Sí, o sea, imagínate Este cuate lo vas a hacer tapete Y este cuate, que era Fíjate, es que aquí haces lo mismo en la recta A ver, ¿por qué dices que los positivos son para allá? Sí, pero alguien que te... A ver, imagínate que Alguien te está viendo en el espejo Y diría, bueno, lo que él dice que es para allá Yo lo veo para allá Y entonces para mí los positivos Sí, pero es un accidente Escoger que lo positivo se hace a la derecha Y entonces aquí Un habitante te podría decir A ver, lo positivo quiero que vayas para allá ¿Sale? O para allá Pero bueno, en un caso es positivo Y en otro caso sería negativo Y entonces fíjate Aquí el análogo es que aquí tú pintarías este Que serían tus velocidades Y para cada velocidad Tú podrías tener ahora en un cilindro Coleccionado Todos estos movimientos Y entonces por ejemplo Cuando te vas aquí a altura 1 Tendrías un movimiento Que lo que hace es Que tienes aquí un vector velocidad De tamaño 1 Y entonces aquí estarías girando De cierta manera Y si te vas al doble Esto estás girando el doble de rápido Y si te vas a este Estás girando el triple de rápido Entonces ahí tendrías coleccionados Los movimientos Rectilíneos Uniformes en un círculo Ahora Lo que sí que les voy a preguntar Es Para que vean la diferencia Entre estudiar mucho De los libros de texto Y así Y de repente Tener una plática así Un poco más informal Se desarrollan ideas Pero pueden salir Este Preguntas más complicadas De contestar ¿Vale? La pregunta sería la siguiente Dos preguntas El siguiente grado de dificultad Sería En lugar de tomar Una recta Toma un plano Entonces este espacio verde Se vuelve un plano ¿Vale? ¿Cuántos movimientos Rectilíneos Uniformes Ahora hay? Y entonces Si yo les digo Oigan Intenten hacer Lo mismo que acá Se va a complicar Ahora Yo puedo Ponerme de necio Y si quieren Me pongo de necio Y si al final No lo ven Ya ni modo Pero me voy a poner de necio Y al final Les dejo una pregunta Que ya no me voy a poner de necio Y ya Piénsenle Y a ver Que se les ocurra Miren Cuando Yo estoy en un plano El conjunto De movimientos Rectilíneos Uniformes Como que debe de ser Más Grandecito ¿Por qué? Porque antes yo Solo podía Escoger La velocidad Restringido A estar viviendo En una recta Pero ahora Puedo escoger La velocidad Restringido A estar viviendo En un plano ¿Sale? Y entonces esta idea De a ver Tómate todas las posibles Velocidades ¿Lo podría yo hacer? Hazlo ¿Ok? ¿Cuáles son todas las posibles Velocidades? Todas son las velocidades No 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 Porque estas en un plano Es como R2 Es R2 Entonces aquí tendrías que poner Otro plano A ver Pero R2 y R2 ¿Dónde estas? En R4 Ahora Fíjense La idea de acá La idea de acá Es que tú vas Y escoges una velocidad ¿Sale? Y esa velocidad Te da Un cierto movimiento especial Que iba a ser Un movimiento rectilíneo Uniforme En la recta Y aquí se ve ¿No? El análogo a eso sería Agarras Te vas a El plano que está por acá Eso te representa Una velocidad Y esa velocidad O sea Tú puedes agarrar Y por ese punto Que va a estar aquí Pasa un plano paralelo A este plano verde A ver Lo voy a intentar poner Nada más que está difícil Ya Se lo tienen que imaginar ¿No? De hecho Solo cruza en ese punto Entonces Sería algo así Ahora fíjense Que hacíamos aquí Este Lo volteabas Y te daba Un movimiento En este mundo Ese dato Ahora se complica Un poco más Porque Este tú lo volteas Y te da Un movimiento En este mundo Pero ahora es un plano Y entonces A ver si me entienden Voy a dibujar en el plano Imagínense que están aquí En el En el piso Agarras tu vector Acá Lo volteas Y el movimiento Que te va a dar En el plano Es Imagínense Que todo se va moviendo En esa dirección Con esa velocidad Déjenme agarrar Un vector Que coincida Con el piso Entonces Imagínense Que el vector Del piso Es el tamaño Del azulejo Que va para allá Entonces Cuando yo tomo Ese vector El movimiento Que queda en el plano Es como Si todos los puntos Del plano Se fueran moviendo Para allá De hecho Eso mismo Ocurría aquí Porque si yo En lugar de agarrarme Este punto Me agarro uno de acá Este se va moviendo También para allá Y como que Todos estos puntos Avanzan Uno tras otro ¿Va? Nada más que no se los había puesto Pero para que ya me entiendan Lo que les voy a decir En el plano Entonces si se los pongo Si ven que aquí Puedes empezar La película Del movimiento Rectilíneo uniforme En T igual a cero Supongan Cuando le ponen play Aquí Pero si tú Pero si tú lo inicias Acá Entonces estos dos puntos Le pones play Y se van a ir moviendo Uno atrás del otro ¿Sale? Pero yo también Pude haber escogido Otro más atrás Y ya llega alguien Y te dice Bueno eres matemático Ahora imagínate Que se mueven Todos los puntos De la recta Entonces todos los puntos De la recta Se van moviendo A la misma velocidad Bueno algo análogo Sucede en el plano Escoges un vector Lo pones así Y pum Se mueven todos los puntos Para allá Y pum Se mueven todos los puntos Para allá Y entonces ahora Tienes muchas direcciones Y ya que escoges Una dirección Tienes otra vez Todo esto ¿Por qué? Porque escoges Una dirección Y entonces puedes hacer El vector Grande En esa dirección O chico Es como si estuvieras En un río Imagínate que es un río Con la siguiente propiedad Le pones play Y se mueve el río Para allá A la velocidad Que quieres ¿Cuál es la diferencia De esa con el doble De la velocidad? Pues que el río Lleva el doble De la velocidad Bueno es un río plano ¿Si me están entendiendo? ¿Va? Bueno Entonces aquí Se vuelve más complicado Porque ya hay Tantas velocidades Como R2 Entonces ¿Cuántos Movimientos rectilíneos Uniformes hay Tantos como R2? Entonces alguien te dice Ay mira Bien fácil ¿Para qué lo complica El profe? Agarras la velocidad La velocidad es como si fuera Una flecha La flecha la pones En el plano Y entonces esa flecha Imagínate que la llevas De manera paralela A todos los puntos Del plano Les va a quedar Un campo vectorial Y entonces Lo que quieres es Un movimiento Que siga esas velocidades Y pum Le pones play Y te queda un río Que se mueve de manera Uniforme En esa dirección ¿Vale? ¿Si? Cada uno Tú escoges Tú escoges el punto Del plano Donde quieras Y le pones play Y te vas a mover De manera rectilínea Uniforme ¿Va? Se complicó Cuando pasamos De la recta Al plano Bueno Ya nada más Esta pregunta La siguiente complicación Aquí sería Pasar de esta Y ya desde el otro día Habíamos dicho Algo de eso ¿Qué sería Un movimiento Rectilínea Uniforme En una esfera? ¿Qué sería Análogo A una de estas? O sea Si Ahora lo que necesito Es también La dirección De a donde voy Miren Con esto cierro Y ya regresamos A lo que quería platicar Todo está relacionado ¿Eh? ¿Eh? No va a ser algo Un poquito más complicado Fíjense Aquí de entrada Tienen éxito ¿Qué? A ver ¿Qué trayectoria? A ver En el plano Se siente más Yo les pinto Un punto En el plano Y les digo Que cada vector Va a tener Un movimiento Rectilíneo Uniforme ¿Vale? Les pinto Un punto En el plano Les pinto El vector ¿Cuál es La trayectoria Que describe El punto Que se mueve De esta manera Pues pince El vector Y se va a tener Que mover En la línea Recta Que determine Ese vector De manera Uniforme ¿Va? Pero dense cuenta Que ustedes Tienen éxito Porque ya saben Cuál es la línea Recta En un plano Aquí saben Cuál es la línea Recta Fíjate Ya estás queriendo Usar la maquinaria Del cálculo Mejor yo te digo Imagínate Que vives En la esfera Y que eres Un habitante De dos dimensiones Como si fuera Tu sombra Mira Pinta Ahí Extiende tu brazo Ahí sería Imagínate Que eres tu sombra Entonces ya tienes Dos dimensiones Imagínate Que estás en una esfera Grandota Imagínate Que puedes prender Una linterna Y si se supone Que la trayectoria De los fotones Sigue en línea Recta ¿Qué trayectoria Seguiría? ¿Veo? Sí, pero si no se vale Que la luz se salga De este mundo Porque este es tu mundo Vas a tener que viajar En una curva En este mundo Y la curva Va a ser una línea recta Entonces La respuesta A esto Pasa Porque sepas Cuáles son Las líneas rectas Acá ¿Sale? Y entonces Esa pregunta Se las voy a dejar Abierta ¿Cuáles son Las líneas rectas En una esfera? Piénsenle Y entonces Regreso a esta pregunta Este movimiento Rectilíneo uniforme Lo hacían En una recta Cuando pasas A un plano Ya se complica Un poco Pero todavía Puedes decir cosas Porque sabes Cuáles son las rectas O si te vas a R3 ¿Sale? Pero Esa misma Pregunta Si te vas A un espacio Ya como este Por ejemplo Aquí si tú Prendes una linterna No le queda De otra Va a tener Que seguir Esta trayectoria No hay otro No hay de otra ¿Si me entienden? O sea No te puedes ir Para otro lado Pero ya aquí Si te puedes ir Para otro lado O sea Ya Podrías tener Más opciones Va Entonces Piénsenle Y si quieren Le ponemos tantito pausa Y aprovecho Este Esperenme Es que Si pásenle Ah ¿Le podemos poner tantita pausa? Este Vamos a Seguir A ver Voy a En todo A ver Hemos dicho varias cosas El movimiento Rectilínea Uniforme Que estudiaban En la Secundaria Ese movimiento Podría parecer Muy sencillo De primera Aproximación Pero Después van a ver Que se complica ¿Vale? ¿Por qué? Porque Por ejemplo Cuando te preguntan ¿Cuántos posibles movimientos hay? Ya Se puede Poner complicado Y si te vas A unos mundos Que se curvan Ya puede ser Más complicado ¿Vale? Por ejemplo Nadie sabe Cuál es la forma De nuestro universo Eso equivale A que si fueran Seres dos dimensionales No saben Si viven En una esfera O si viven En un toro O si viven Si saben Que es un toro Un toro es esto O si viven En un doble toro Que sería Como cuando piensan Que la dona La hicieron mal Etcétera Pues imagínense Que ustedes Son la sombra Pero Que A la larga Viven en una gran Dona Así como si fuera De esas Que llevas a la playa Que no tiene nada Dentro Pero muy grandota Bueno El análogo A eso Es que no sabemos Cuál es la forma De nuestro universo Y entonces Alguien Podría decirte Que el análogo Sería Algo Un mundo Como este De tres dimensiones No sabes Y entonces Esta respuesta Tampoco se sabe Así A ciencia cierta Como no sabemos Cuál es la forma O sea Si o sea Tú prendes Una linterna Y tú dices Pensando que el mundo Es como R3 Entonces Esa linterna Tiene una cierta dirección Y se va en esa recta Y entonces dices Ah muy bien Pero eso es pura teoría Así que viene Desde los griegos Porque si tú De veras Prendes una linterna Y tuvieras El tiempo La energía Y todo lo que se necesita Para saber Hasta dónde va a llegar ¿Qué curva Va a describir? O sea Porque si nuestro universo No es como esto Entonces no tiene sentido Esto ¿No? O sea Sería como Si nuestro Imagínate En lo que estamos En las analogías Si el mundo de alguien No es el plano Entonces esto que dijimos De que pon una Flechita Y entonces El movimiento rectilíneo uniforme Se va en esa recta En el plano Pues no tiene sentido Si viviera Por ejemplo acá O si viviera Por ejemplo acá O acá Serían cosas distintas Bueno Esto Motiva Las geometrías No Euclidianas Vivir aquí O acá O allá Este Pues no se les Ocurrió A lo mejor Del todo A los griegos ¿Sale? O sea Algunas cosas Sí Otras cosas No Pero esto Es una rama De las matemáticas Que tiene que ver Con geometrías Que ya no obedecen A las cosas Que Euclides Este Hacía ¿Va? Pero entonces Del puro movimiento Rectilíneo uniforme Ni siquiera nosotros Podemos decir A ciencia cierta Bien ¿Qué onda? Bueno Entonces A ver No se pongan tristes Así es la realidad Y entonces Vamos a suponer Que nuestro mundo Es bonito Por el momento Y que vamos a vivir En una recta O en un plano ¿Sale? Ahora Este Vamos ya A tratar de irnos Hacia la recta Diciendo algunas cosas Todavía De lo que dijimos Al principio Para motivar Como la teoría De los movimientos Rectilíneos uniformes Queda Pues como que No es la talla Como si fuera Imagínense Que ustedes Van a comprar Una ropa Y la ropa No les queda No, no, no No, no No les ajusta Es algo parecido Este A ver Voy a regresar A lo que estábamos Dibujando aquí Ya no la voy a dibujar Como la había dibujado Pero Supónganse Que tienen ahí El objeto Que se iba moviendo Y entonces Tenían por aquí Ya no le voy a poner 315 Para que sea algo más Convencional 75 kilómetros Por hora Y entonces Supónganse Que van por ahí Es una calle Una carretera Y entonces Esto Que damos Que les iba a dar El tamaño De la velocidad La velocidad Es un vector Y la velocidad Debe ser un vector Tangente Este vector Tiene que ser De este tamaño ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa? Que cuando tú vas aquí Ah, entonces Fíjense Van aquí En el Imagínense que agarran Un Uber Y se los va a llevar Ahí a ver Alguien que vive Por el Ajusco Y entonces van En la carretera Le toman la foto Por ahí Aquí van a 75 Pero Pues aquí Iban como en algo Que no era tan curvo Y de repente Va a venir una curva Más pronunciada Entonces Quisieran Que el conductor Del Uber La tomara tranquilo Entonces Este numerito Tiene que cambiar ¿Sale? Entonces Imagínate Que tú tienes aquí La colección De los movimientos Rectilíneos Uniformes Cuando vas aquí A 75 Kilómetros Por hora Te estás Escogiendo Un movimiento Rectilíneo Uniforme Que sería Olvídense De la carretera Lo que yo les decía Echan esta flecha En el plano Y entonces Imagínense Que se mueven ahí Con un movimiento Rectilíneo Uniforme ¿Si? ¿Les gustó esa idea? Ahora viene La Viene el cálculo Y la vida real Si nomás Tienes movimientos Rectilíneos Uniforme Pues ni siquiera Podrías analizar Pues el viaje En el Uber ¿Por qué? Porque tantito Después Ya estás acá Y ya estás acá Y espero Que este haya bajado Entonces Las fórmulas De la secundaria Valdría Aplicarlas Si No O sea Si Esta carretera Fuera así ¿No? Uno Y dos Que este no cambiara ¿Si me están entendiendo? Entonces ¿Qué pasa? Pues Esto Este Esto está Como Limitado Para esto Y entonces Viene aquí La genialidad De los que inventaron El cálculo Limitado Y no ¿Cómo que limitado Y no? Y ahí les va la idea A ver Una posible Interpretación Del cálculo Y ahorita regresamos O en un rato regresamos A ver Suponte que aquí Ya bajó Esto Y ahora Vas así ¿Sale? Y entonces Aquí ya te mueves En otro movimiento Del costal De los movimientos Rectilíneos Uniformes Pero ese era El que le correspondía A cuando iba Aquí Y ese era El que le correspondía A cuando iba Acá Y entonces A ver Pongan atención La vez pasada Cuando calculábamos La derivada Teníamos una idea Tómate La secante Y vas acercando Un punto Acá Y al final Obtienes La pendiente De una recta especial Que va a ser La tangente Como La posición Límite De las rectas Secantes ¿Se acuerdan De esa idea? Y entonces Yo les decía Imagínense Que tienen ustedes En una bolsa Todas las posibles Rectas Al final Ese proceso De límite Les alumbra Una especial Y esa va a ser La derivada El análogo Aquí Es que tienen Todos los posibles Movimientos Rectilíneos Uniformes Y el movimiento Que llevas aquí Que te va a llevar El Uber En cada punto Te va a tomar Prestado Un movimiento Rectilíneo Uniforme Especial A ver Si me entendieron Eso Si o no Si o sea Si tú estás En este punto ¿Cuántos posibles Movimientos Rectilíneos Uniformes Hay? Les dije Era esta pregunta Tú en este punto A ver Voy a poner Ese punto acá Y para ese punto Puedes tomar Cualquier vector De cualquier Tamaño Bueno Si quieren Uno así ¿Cuántos posibles Hay? Tantos como R2 Son las posibles Velocidades Para cada una De esas velocidades Tienes un movimiento Rectilíneo Uniforme Que se iba moviendo En la correspondiente Recta Entonces Todos esos movimientos Los tienes En una bolsa Entonces La idea Del cálculo Diferencial Es que por Alguna Receta Mágica Cuando va aquí El conductor Del Uber Vas pudiendo Escoger El movimiento Rectilíneo Uniforme Que llevaba En ese instante ¿Cuál es el instante? Piense el vector Velocidad Y en ese instante Miren Es como cuando Tienen una Piedra Que le hacen así Y que de repente Se rompe el cordón Si se rompe En ese momento La piedra sale De manera tangencial Con el movimiento Que les estoy intentando Motivar De todos los posibles Movimientos Va a salir la piedra Con un movimiento Rectilíneo Uniforme Determinado En ese instante Ahora Suponen que no se rompe La cuerda Se llevan esa idea acá Cuando va el objeto Moviéndose aquí En cada instante Lleva un movimiento Rectilíneo Uniforme Del costal De todos los posibles Movimientos Rectilíneos Uniformes Bueno Pueden asociar A la idea De velocidad Instantánea Ese movimiento Rectilíneo Uniforme Si me entendieron Más o menos Y entonces A ver Regreso aquí Voy a intentar Pintar esta idea En lo que ya Saben Miren Voy a suponer Que este es el tiempo Voy a suponer Que tengo un movimiento En una recta Sale Aquí se va a llevar A cabo el movimiento Ahora Pregunta Si tengo un movimiento Rectilíneo Uniforme En esta recta Supónganse Que vas para arriba Con velocidad Uno Uno A ver Entonces fíjense Este tiempo Todavía no lo pongo Este puntito Está aquí Y si le pongo Play Y va con velocidad Constante Uno para arriba Imagínense que Se venía moviendo Le pongo pausa Le pongo play Y se sigue moviendo Va para arriba Con velocidad Constante Uno Si quiero hacer La gráfica Para cada instante De tiempo Su posición Lo voy a llamar S a la distancia ¿Qué gráfica queda? Puede A ver Les dicen Tienes un objeto Que se mueve De manera rectilíneo Uniforme En una recta A velocidad Uno Ya sabes que la velocidad Es constante Ahora Ejercicio ¿Cuál es la gráfica? Una recta ¿Cómo es la recta? Pasa por el origen ¿Sale? Y vas así ¿Sale? ¿Va? Ahora Quiero que pasen De la gráfica Al movimiento ¿Cómo pasan De la gráfica Al movimiento? Aquí pueden suponer Que el tiempo fluye Y van a suponer Que este se va Moviendo Es como si fuera Un reloj Que se mueve A velocidad Constante Uno ¿Sale? Y entonces Se va moviendo El tiempo Aquí Tienes un puntito Que se mueve En la gráfica Y lo proyectas Para acá Y este es el movimiento Real En la recta ¿Si lo ven? ¿Si? ¿Me agarraron la onda? ¿Todo mundo? Ahora fíjense Este es solo Un puntito Ahora fíjense Que al final Les dije Imagínense que Aquí tienes Muchos puntitos Todos se pueden ir Moviendo A velocidad Constante Entonces fíjense Si en T igual a 0 En lugar de tomarte Este puntito Te tomas este Entonces la gráfica Ya no es la que está A 45 grados ¿Cómo sería? Pues Las Vs ¿Por qué? Porque Quieres que estos dos Lleven una velocidad Igual Entonces como si fueras En el coche de atrás Y va el coche de adelante Y van todos así Como si fueran Un embotellamiento ¿Si lo ven? Entonces cada uno Tiene su rectita ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Ahora Pongan atención Porque este ya va a ser La idea que trae Toda la información Agarras el tiempo Mira Tú ya sabías que Caminas el tiempo Y esta camina Así o sea El tiempo viene aquí Y entonces van así ¿No? Y proyectas este Y te da la posición De este punto aquí Pero ahora háganlo Con dos Camina el tiempo Y entonces traes esto Ahí así ¿Sale? Y aquí tendrías Dos puntos que se mueven Ahora háganlo con tres Y entonces este Bueno Camina el tiempo Y te paras aquí Y llevas estos tres aquí Bueno mis dedos Están medio huelles Ahí están Y los proyectas Y vas acá ¿Si o no? Bueno ahora Pues cada puntito En la recta Tiene su Su recta 45 grados Ahora Pásate de tu este Y por cada punto En esta recta Pintas una recta 45 grados Y ahora le mueves este Entonces vas a tener Cuando te mueves este Traes como otra línea aquí De todos estos puntos Y tú la proyectas acá Y entonces al final Todos los puntos de la recta Es como si Fuera un embotellamiento De puntitos O sea Ya es un embotellamiento Matemático O sea Los coches serían puntitos Y van todos hacia allá A una distancia Tamaño 1 ¿Si o no? ¿Sale? Bueno Eso era para conectar Con lo de allá Lo que me interesa es esto Ya nada más Quédense con una No importa esta Ahí está Si varías la velocidad Es esa Pero Todos los movimientos Rectilíneos uniformes Tienen Como gráficas De la distancia recorrida Estas Muy especiales ¿Vale? ¿Dónde aparece el cálculo? Cuando este numerito varía Este numerito ¿Dónde lo ven aquí? Es la distancia recorrida Este numerito Que damos que era el tamaño De la velocidad ¿Quién es la velocidad allá? La pendiente La pendiente De la recta Usen esta De entre T Y de entre T Es la tangente Pues agárrate un punto Por ahí De Una distancia recorrida La que quieras Divides este Entre este Es la tangente Si se habían dado cuenta Que este Podría ser la tangente Bueno, ahí está La tangente La pendiente Pero Es constante Y esta también Entonces Si ustedes ven Una gráfica Que sea una recta Esto lo va a traer Constante ¿Dónde empieza Lo divertido Del cálculo? Cuando Se les ocurre Pues hacia Newton En fin Por ahí Pues que tienes Una gráfica Que no sea como esta Por ejemplo Como la del seno Una parábola ¿Vale? Tienes por ahí Voy a pintar ahí Media parábola Y entonces Quiero Que vean Esta idea Que les dije aquí Fíjense Aquí la dije Intuitiva Sin gráficas Ahora la voy a hacer Con gráficas Mira Te paras acá Te vas acá Y la recta Tangente A ver Este es el tiempo Este es la distancia ¿Sale? Es más Déjenla Voy a poner al revés Para que tenga Este Sentido La voy a poner así Para que tenga Una interpretación Ahorita Física Tengo media Parábola Así ¿Vale? Entonces ¿Cómo pueden interpretar Esta gráfica? Imagínense Que tiene una pistola De dardos Por ejemplo Y Una, dos, tres Le ponen play Y le apachurran Entonces sale con una velocidad Inicial Y llega Lo más alto Y ahí se quedan Nada más me interesa eso Entonces Desde que sale Hasta que llega Lo más alto Transcurre cierto Intervalo de tiempo Aquí estás Cuando llega Lo más alto Deja de subir Entonces tiene velocidad Cero Y entonces Fíjense Aquí debería de ser El vértice De la parábola ¿Vale? Y aquí sale Con una cierta pendiente Esta pendiente De la recta tangente Con la que sale Es la velocidad inicial De cuando sale El dardo Bueno Esto ya No más para ponerles Una aplicación Este Ahí está Ahora la idea Ya la discutimos Ayer Justo les acabo De decir Esta pendiente Con la que sale Y si tú dibujas Esa recta Sería El movimiento Rectilíneo Uniforme Que lleva En ese instante Y es el análogo A lo que les estaba Yo diciendo aquí ¿Sale? Entonces ¿Cuál es la idea Del cálculo? La idea del cálculo Y de la derivada En el contexto De esta mecánica De los movimientos Es que En cada instante De tiempo Llevas un movimiento Rectilíneo Uniforme De la secundaria El chiste Es que va Cambiando Y en la fórmula De secundaria No te permiten Que vayas cambiando De un movimiento Rectilíneo Uniforme A otros Ese es el cálculo Que cambies De esos movimientos Rectilíneos Uniformes A otros Y entonces aquí Sales así Y fíjense Les voy a pintar El El más El de Cuando llega hasta arriba ¿Cuál es la velocidad Cuando llega hasta arriba? Cero ¿Cuál es la gráfica De un movimiento Que tiene velocidad? Cero La horizontal Pues sí Entonces aquí El movimiento Rectilíneo Uniforme De la secundaria Que le corresponde Es este ¿Va? ¿Están de acuerdo? Ahora ¿Mande? ¿Cómo que el tiempo Variada? O sea Supongo que El tiempo Bueno compañero La verdad Yo estoy suponiendo Como axioma Postulado Que el tiempo Aquí Va fluyendo De manera Uniforme A velocidad Constante Uno Y es Un axioma Para la interpretación Que estamos haciendo Si el compañero Dice Oye pero Dicen que el tiempo Se puede contraer O puede fluir Diferente Para cada observador Estoy ahorita Así como Cuando les decía ¿Qué tal que no viven En este mundo? Dame chance De vivir tantito En ese Y no sé A ver Tiene un poco De sentido O sea Pues está profunda La pregunta ¿Cómo recorres Este eje Del tiempo? Yo les estoy Metiendo gol Y les estoy diciendo Aquí Vas recorriendo El tiempo A ver ¿Nunca le preguntaste A tu mamá? A lo mejor Si Oye mamá ¿Por qué el amanecer Y el reloj Siempre gira De la misma manera ¿Verdad? O si le preguntaste A la velocidad De acá No es que a ver Ah si Yo estoy contigo Pero tienes razón Él Oigan a mí A ver A ver Están muy a casa Calepuntas ¿Y por qué? ¿Dónde me ¿Dónde me garantizan Que este tiempo Va recorriendo O sea Siempre de la misma manera El profesor dijo Supongan que va Moviéndose a velocidad Una para allá Eso sería equivalente A que te pares Cuando llegues Si los que tienen Reloj de manecillas Cuando estén cenando Si tienen un reloj Por ahí Dicen Madres ¿Qué tal que alguien Me hiciera trampa Y que la velocidad Va a empezar O sea Que no vaya girando Así a brincos Porque se ve Imagínate que va girando De manera continua Sin brincos Entonces ahora Imagínate que alguien Te hace trampa Te volvería loco Porque Imagínate que de repente Hace que ese giro Vaya más rápido Y tú tienes tu sensación Del tiempo Y de repente Ah chinga Pues nomás me la ves los dientes Y ya pasó media hora Este Bueno Es una pregunta profunda Yo estoy suponiendo O sea Si Cuando vuelvan a ver el reloj Díganle Ahí güey O sea ¿Cómo me garantizo Que Sale? Bueno Y parte de lo que tiene que ver Así la relatividad Esa ¿No? De que a ver Tienes dos relojes Iguales Uno se sube Y otro se queda Y ¿Qué pasa con los relojes Después de un viaje? En fin Bueno Este Tema Para reflexionar Que bueno Que hacen esas preguntas No van a venir En su examen Pero Pues la vida es más Que ese examen Pero 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 está chido Que les vaya bien ¿No? Bueno ya Regresemos al planeta A ver A ver Quiero Redondear esta Con esta Aquí Fluye el tiempo A velocidad Uno para acá Me da champú Le pones play Y no vas a andar así Y no Así Y entonces Viene así Y entonces Vas a tener El respectivo punto En la gráfica Y el movimiento Del objeto Real Es en esta recta Porque tiras acá La pistola O el gis ¿Sale? O sea Pueden ser con el gis Nada más que tendrían Que empezar la película Cuando ya lo vaya a soltar Lleva a una velocidad inicial Llega hasta un cierto punto Y ahí lo detienen Ya la bajada No me interesa Ahí está Y la idea Es que en cada punto Tienes Una recta tangente Que representa Un movimiento De estos Entonces La idea genial De los inventores Del cálculo Fue Aproxima El movimiento Real Con Movimientos De estos O Usa La fórmula De la secundaria Ahorita vamos A dar la discusión Este En cada punto Traes como un movimiento De la fórmula De la secundaria Pero luego Luego traes otro Sale Y entonces A ver Fíjense Déjenme ver Nada más Que hora es Voy a empezar A motivar La idea de integrar A ver En lo que queda La motivo Y si quedan dudas No Si la motivo Y vemos Relaciones La clase que entra Miren Supónganse Que lo único Que saben Es esto ¿Cómo calculan La distancia Recorrida? Distancia Es igual a ¿Vale? Y si se fijan La usamos Desde hace rato A ver Les decíamos Era con otro número Pero no importa O sea La pura interpretación De esto Tiene que ver Con esa fórmula Y la traen Implícitamente En la mente 75 kilómetros Por hora ¿Sale? ¿Dónde están En una hora? 75 kilómetros ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Bueno Ahora A ver Dejen Hago otra gráfica Aquí A ver Este Me dan chance De cambiarle aquí Para que no quede tan Si Para que el dibujo No esté tan ¿Vale? Entonces ¿Cómo quedaría La gráfica De esta? La gráfica De esta Este A ver Las voy a hacer aquí A ver Aquí La gráfica De esta Sería A ver Está el tiempo 3 kilómetros Por hora Si fuera un movimiento Rectilíneo Uniforme ¿Cómo sería Esta gráfica? Es una recta ¿Qué pendiente Tiene? 3 Ahí está ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Me lo puedo poner Con esta? Ahí está ¿Vale? Ahora Aquí Abajo Voy a pintar Ahora La velocidad ¿Vale? El chiste Fíjense ¿Cuál es Lo mágico De esta? Como esta es una recta Si yo voy Y les pregunto ¿Cuál es el movimiento Rectilíneo Uniforme En cada instante De tiempo? ¿Cuál es? Pues es ese Dicho de otra manera Sus rectas tangentes Todas coinciden ¿Sale? Y entonces Todas las rectas Tangentes Tienen la misma pendiente Y es 3 Si ustedes hacen La gráfica De la derivada ¿Quién sería? Sería una Una línea horizontal Una constante Muy bien ¿A qué altura? 3 A ver Ahora la voy a pintar De verde 3 Entonces 1 2 3 Vale Ahí está ¿Vale? Entonces esta sería Esta ¿Vale? Y esta sería Esta ¿Va? Y la otra Bueno ya las pinto aquí Si no voy a andar Dando muchas vueltas Este B Y en la de abajo Era B por T Aquí le voy a llamar S Allá le había puesto D ya ni me acuerdo Pero aquí ya la distancia Le llamé S Entonces aquí tengo S es igual a B por T Y aquí tenía Que la velocidad Es igual a la distancia Entre El tiempo ¿Están de acuerdo? ¿Va? ¿Hasta ahí vamos? Bueno Miren Aquí este es Ya Aquí es la distancia Y aquí tengo la velocidad ¿Vale? Este es el eje De la velocidad Verde o como quieran Y este es el eje De la distancia Y entonces Fíjense que Esta fórmula Les dice Tengo aquí Tengo aquí la velocidad Si yo quiero calcular La distancia recorrida ¿Vale? Pues te dice B por T Pero fíjense que aquí T es esta Y aquí esta altura Está constante Entonces van a traer Una interpretación De ese producto ¿Por qué? A ver Me voy a T Y este es B ¿Me pueden decir Geométricamente Quien es B por T? A ver T B T por B ¿Les gusta para esta área? La distancia Es B por T B Porque creamos que aquí Como es una recta Todas sus rectas tangentes Tienen la misma pendiente La derivada es una constante Y entonces Les digo eso Porque ya lo saben Desde la vez pasada Esta fórmula Tiene la interpretación De ser el área De este rectángulo Pero entonces Fíjense que bonito El área de este rectángulo Hasta acá en T Yo pinto el mismo T aquí ¿Si? Esta área Si quieren La puedo pintar aquí Amarilla Esta área amarilla Es exactamente Esta altura ¿Vale? ¿Si ahora manda? O sea Lo que vale El área Para que yo Vale La altura De T Ajá 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 Si te sentiste así Si da para eso Miren Chécate De aquí a acá ¿Qué hicimos? Ajá 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 De aquí a acá Derive Y entonces Las rectas tangentes Todas son iguales Y obtuve esto Y de aquí a acá Estoy calculando áreas Y entonces ¿Qué les dice? Que si tú calculas El área Desde acá hasta acá Te da Esta ¿Sale? Acá entre nos Calcular el área Desde acá hasta acá O sea Esto es Integrar Y cuando calculas El área Desde acá hasta acá Regresas a esta ¿Sale? ¿Sale? Entonces Integro la función De abajo Estoy integrando La velocidad A ver si yo lo pongo aquí La integral De la velocidad Sale ¿Sale? A ver ahorita Vamos a Este de T Luego explicamos Integro la velocidad V de T De T Le ponen V de T De T Desde cero Y luego aquí Para que no se hagan bolas Con la misma T Le ponen los libros Otra anotación Para el tiempo Le ponen Tau Entonces aquí De cero a Tau Ah que la chingas De cero a Tau Este es un Tau Una Tau griega ¿Sale? Esto es esta área Y lo que les dice Es que eso va a ser igual A esto ¿Si? Pero eso Lo pueden interpretar Como la distancia En T Menos la distancia En cero ¿Vale? Y les queda eso A ver eso es En la versión O sea lo que estamos haciendo Es comprobando El teorema fundamental Del cálculo Para los movimientos De la secundaria O sea El hecho De que el área Sea El mismo valor Que La paralela Que la línea Es este Es porque la verdad Es constante Si No siempre es la O la misma Entonces Se organiza Es como fundamento Si No y aparte Aquí se ve ¿Por qué? Pues porque como ya sabes Desde la secundaria Que esto por esto Es la distancia Y la distancia recorrida Es la gráfica Es todo Entonces tú ya sabes Que es todo Porque usabas Desde la secundaria Es lo mismo Que este producto Nada más estás interpretando Y la magia del cálculo Es que Eso se vale Para cualquier movimiento Rectilíneo uniforme Y el cálculo es Usa los movimientos Rectilíneos uniformes A conveniencia En el sentido De que A ver Yo aquí les dije Aquí usas este Luego acá Cambias a este Y lo que va a suceder Viene la idea Clave Lo que va a suceder es Que cuando tienes este Puedes decir A ver Parte aquí En diez instantes De tiempo Chiquitos Y en el primer instante Te vas con un movimiento Rectilíneo uniforme Que se parecía Al del Al del movimiento real Y en el segundo instante Con otro Y en el tercer instante Con otro Entonces ahí si estás Usando todo el tiempo Esta fórmula Que sabes que se vale Y entonces vas a tener A ver ¿Han visto los superhéroes bizarros? Hay algunos memes Incluso de la integral Así Que tienen un patito bizarro Y un patito Todo curvito Bueno la idea Bueno la idea es que aquí A ver Pongan atención A ver voy a hacer Otro dibujo aquí O sea Aquí van a tener A ver voy a hacer Cuatro divisiones Nada más Dos Tres Cuatro Entonces fíjense Lo que les estoy diciendo Es que Tú agarraras En un primer movimiento Así Luego En el segundo intervalo Pues te fijas En un movimiento Rectilíneo uniforme Pues que sea En uno de los instantes Por aquí Vas viendo aquí Cómo va Y escox A una cierta velocidad Que sea Una de las que llevaba Por ejemplo Y entonces aquí Traes algo así Y luego acá Traes algo así Y luego acá Traes algo así Y por ejemplo A lo mejor La última la pone cero O no cero A lo mejor Ahí está Ahora Si tú haces esto En cada uno de los pasos Esto vale Porque se vale Para la fórmula De la secundaria Ahora Métele más Fíjate ¿Qué es métele más? Entonces Vas a tener una Gráfica De estas Que son así Como con rectas Ese no es tu movimiento Real ¿Por qué? Porque de aquí a acá Estás suponiendo Que la velocidad Era constante Y tu cosa esa No es constante Porque la aceleración De la gravedad La va desacelerando Y en cada instante Va cambiando este movimiento Pero el chiste Es que Mientras más instantes De tiempo Ponle metas Esta se va a aparecer Cada vez más y más Pero en cada paso Traes esta relación Entonces Intuitivamente Esa relación Se va a pasar Al final Aquí hay que tener cuidado Porque eran Los pasos temerarios De Euler Y de muchas personas Que pasaban Al límite En las cosas Y luego se vieron Cuenta que había Unas cosas Que había que tener cuidado Pero en muchos pasa Y la idea genial Es esa En el sentido De que Tú traes esta idea Entonces ¿Cuál es la idea Genial? La idea genial Es que hay un resultado En cálculo Fíjate Esta función Si la derivo Me da esta ¿Si o no? Entonces La idea genial En cálculo Es Lo voy a poner acá A ver Y hace 3 kilómetros Por ahora La integral De A a B De una cierta función F de X De X Es igual A F de B Menos F de A ¿Sale? Es el teorema fundamental Del cálculo Y te relaciona La derivada Y la integral ¿Dónde está la derivada? Esta F Es la derivada De esta F grande Y La motivación Puede venir De la mecánica La velocidad Es la derivada De la distancia Recorrida ¿Si o no? Bueno Ajá ¿Por qué De la distancia De la distancia En cero Porque es lo mismo De acá O sea Si tú derivas La distancia Recorrida Te va a dar La velocidad Y entonces El chiste Es que esa Propiedad Se vale Matemáticamente A pesar de que Ya no sea La distancia Recorrida Y ya no sea La velocidad Nada más Más que Entonces Oigan Creo que lo puse No, así está bien Si, la derivada De este es esta Pensé que lo había puesto Al revés Pero no, así está bien La derivada De este es esta Pero se vale En general Y entonces A ver A ver Si quieren Hacer Bueno Mi pregunta es Si me gustaría Decir O sea En O sea Y técnicamente ¿Cuál es Es O sea La variación De la distancia En el tiempo O sea ¿Cuál es la recta O un cero A que es O no Lo voy a identificar ¿Cuál es? A ver ¿Esta o esta O cuál? Ah Es esta ¿Va? Y El Esta Bueno Es que aquí Así Es que las dos Son amarillas ¿No? Pero a ver Si quieren Le cambio De color Ajá Si Esta Corresponde Con esta Y esta De acá Corresponde Con esta Allá ¿Va? Y es la Fórmula O bueno Una manera De interpretar Lo que decía Él De que Son inversas O sea De aquí De aquí Aca Estás Derivando Sale Entonces Aquí Tienes La pendiente Es la derivada Y esa pendiente Pues te da Esta Que es La Gráfica De la derivada Sería la velocidad La de abajo Es esta En esta Fórmula Y cuando Integras Calculas El área Y el resultado Genial Es que Esa área Corresponde Con esta Altura Ahora Eso vale A pesar De que Esta gráfica No sea No sea Una recta Por ejemplo Podría Valer Para Esta 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 Ya es Una parábola Y en general Vale para Cualquier función Eso es Como lo Lo genial Y entonces La idea Que yo les estoy Intentando Decir Es Si saben Que se Vale Para Estas Tú Puedes Hacer Una Trampilla Y la Trampilla Es Ah Que esta Parábola La puedes Ver Como Bizarra Bizarra En el sentido De que De aquí Aca La distancia Recorrida En lugar De irme Por la Parábola Me voy Por un Movimiento Rectilíneo Uniforme Y de aquí Aca Por otro Y vas A decir No man Si esta Parábola Bizarra Está re fea Pero llega Alguien Y dice Bueno Calma Métele Más Este Subdivisiones Y la Parábola Bizarra Ya se Parece Más A esta Y si Le metes Muchas Más Luego Ya no La vas A poder Distinguir De esta Vale esta Relación Porque sabes Que se valen Las fórmulas De la secundaria Entonces cuando vas Calculando Aria Aca Este Calculas Aria Arriba Sale Si Más o menos Pero Cuando estas Lo dije mal Cuando estas Calculando Aria Aca Te regresas Y te da Esta altura Osea Calcular Aria Es esta Sale Pero esta Era la función De aquí Y viene Expresada Así Entonces cuando Integras Obtienes Esta Función Pero esta Función Cuando la Derivabas Era esta Entonces es Como ir Al revés Va Si Más o menos De cierta Manera Si Osea Que hay Mucha Matemática Esta Fue La primera Y después Vienen Muchos Desarrollos Más Y que Se Cristalizan Pero es La Osea Si Que era Lo que El Decía Va Si Más o Menos Ahora Lo que Quiero Que se Convenzan Ya Va a Haber Poco Tiempo Si Lo que Quiero Que se Convenzan Es Esta Idea Cuando Yo Tengo Que De Aquí Aca Yo Derivo Obtengo Un Area Aquí Por Cierto Pongan Atención En Esta Idea No hice Es que Aquí No hice El paso A ver Ya nada más Lo digo Porque ya No me Da Tiempo Esta Curva Es Una Curva Bizarra Y Su Derivada También Va a Ser Bizarra A que Me Refiero La Derivada De Este Pedazo Va a Ser Una Constante Y La Derivada De Este Pedazo Va a Ser Otra Constante Y Traes Puras Constantes No Constantes Escalones A ver Porque Si No Están Es que Aquí No es Derivable O sea O sea Aquí ¿Cuál es La recta Tangente? Pues tienes Un pico Y entonces Lo que va a suceder A ver Déjenlo Ya Tengo que Borrar aquí Para que me Entiendan Ese pedazo Lo voy a hacer Aquí Tengo Cuatro Uno Dos Tres Chin Bueno ya Cuatro Aunque no queden Del mismo Tamaño Ahí está Fíjate que Este es Más grande La derivada Es constante Y a lo mejor Así Pero aquí Tengo que Pintar La agujerada Porque en ese O sea Fíjate que En este punto ¿Cuál es la recta Tangente? Pues si estás en un Así Entonces De este lado Sería este Y de este lado Sería este Bueno Pero eso no importa Para esto ¿Va? Entonces Y luego la amarilla Es más chiquita Y luego la verde Más chiquita Y si quieren La última Cerca de cero O si quieren Hacerla cero Sería así ¿Sale? Oigan Por cierto La derivada De una parábola Es una recta ¿Sí o no? Una parábola Es x cuadrada Y la derivada Te da algo x Es una recta La derivada De esta ¿Quién sería? Pues fíjate Aquí vale cero Lo voy a pintar De un color Que no haya usado Este rosa Aquí vale cero Y aquí vale Un cierto valor Sale que por ahí Creo que pusimos tres Bueno no importa Ahí está Y como va a ser Una recta Es una recta Que va de aquí a acá ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Dense cuenta Que Este Aquí Dependiendo de Cómo vaya agarrando Estos valores De la Bizarra Podría yo decirles Miren esta azul Que coincida con esta Entonces si eso fuera así Pues podría ser algo así Ay no Me equivoqué Tenía que haber acabado allá ¿O no? No, sí está bien No, no está bien A ver Espérame No Es algo así Porque aquí coincide con esta Y en el último coincide con esa Entonces esta va a ir atravesando estas Ahí está Ahí está ¿Sí me entienden? O sea este es el movimiento real ¿Sí me entienden? A ver esta es la F Esta se va a ir pareciendo a esta Esta es la derivada Y cuando tú vayas Y cuando tú vayas metiendo más Intervalitos Y donde tomes Una velocidad Aproximada Aquí empiezas así Y fíjate Esta escalera Se va pareciendo a esta Y si haces muchas divisiones Al final ya no vas a notar El cambio entre estos escalones Y esta ¿Sí me están entendiendo? Y el chiste es que en cada uno de estos intervalos Tú puedes usar la fórmula de la secundaria Por ejemplo para calcular la distancia Y la fórmula de la secundaria Para calcular la distancia En cada uno de estos escalones Tiene que ver con esta área Y entonces al final Si tiendes a esta A ver ¿Qué es lo que dice el resultado Para este ejemplo particular? Que es esta área Al final Es área Y ahí ya no es la de un rectángulo Equivaldría A esta Altura Que sería la distancia recorrida Esta Área Sería la integral de la velocidad Esta integral de la velocidad Te da La distancia recorrida Por cierto Memoria La fórmula para calcular La distancia recorrida De un movimiento de caída libre ¿Se acuerdan o no? Tenía que ver con la G Y tenía que ver con la T Del tiempo transcurrido Pero tenía Al cuadrado Eso Se corresponde con esta parábola ¿Sale? Y cuando tú haces la integral Y tienes un triángulo ahí A ver Se los voy a poner al revés Nada más para que vean que todo coincide Si tú tienes ya con esto a cabo Supónse que tienen La gráfica de T Para que sea lo más fácil Este es T Y esta es la función F de T Igual a T Entonces cuando tú calculas El área de esto O sea esto puede ir creciendo Pero si yo me paro en un T ¿Cuál es el área? Si este mide T Y este mide T Pues el área es T Por T Entre 2 Entonces cuando tú calculas El área De esto Va a ser algo De ese estilo Cuadrático Y si pues tenía que ser Cuadrático Porque esta era Una parábola La gráfica ¿Va? No, no, no Pero F de T Era igual a T O sea el chiste Es que sea una recta O sea cuando tú haces Una recta Y le calculas el área Como va a ser un triángulo Vas a tener T Y la altura va a ser Una constante por T Entonces Una constante por T cuadrada Aquí es su medio Bueno y al final Hay que dividirlo entre dos Porque es el área del triángulo ¿Si? ¿Más o menos? Bueno Y ya A ver si quieren La próxima vez Hacemos esto Más o menos En general Y les digo Miren aquí está el paso De lo bizarro A lo O sea ese paso De lo bizarro Es usar la fórmula De la secundaria Que era lo que se tiene Cuando es movimiento Rectilíneo uniforme Y lo usas muchas veces Y al final Obtienes el movimiento De la de veras Imagínense que ustedes Van de aquí a Cuernavaca En coche Y pueden imaginar Cómo sería El viaje bizarro Entonces tú tendrías Que poner un intervalo De tiempo A ver Cada 10 segundos Voy a ir con un movimiento Rectilíneo uniforme Y luego de brinco Cambio Bueno supónese que la carretera Fuera recta Porque si no tendrían Que ir cambiando También así de O sea El movimiento bizarro Aquí cómo sería El movimiento bizarro Aquí sería Voy derecho Y no me quito hasta acá Y luego hasta acá O sea si lo ves O sea tienes que ir Por rectas Y luego estas Rectas Pequeñas Se van ajustando A la curva Bueno Vámonos Bueno Sé que aquí Si va a haber muchas Pues Gracias.